¿Acaso ustedes creían que Richard Matteson solo escribía terror? Bueno, no han leído Acero Puro y otras historias. Queridos androides, mi nombre es Yalil Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Acero Puro y otras historias de Richard Matteson. Esta es la antología que anteriormente se le conoció como Playas del Espacio y que fue traído por Adhasa Nebulae, una editorial que trae historias de ciencia ficción muy buenas. Si ustedes alguna vez ven en las librerías o editoriales o lo que sea de viejo y se las encuentran, cómprenselas porque sí están muy buenas. Y yo creo que esa es una de las historias y antologías que Richard Matteson ha no solamente inspirado a productos en literatura, sino también a cine. ¿Se dan cuenta, no? ¿De dónde viene esta portada o de dónde viene además una historia que también es presentada en Los Simpsons y en The Twilight Zone? Vamos a investigarlo. Acero Puro y otras historias nos va a traer cuentos y relatos acerca de cómo la humanidad se va a ver inmiscuida en situaciones desconocidas. Cómo vamos a pasar de lo ciencia ficcional, de lo extraño, lo grotesco, a lo terrorífico. Cómo después de algo de un día completamente normal, algo que puede ser cotidiano, llega algo que puede llegar a destruir nuestra estabilidad emocional y también física. Cosas como Viajes en el Tiempo, La Tercera Dimensión, El Fin del Mundo, Vampiros y más. Muchas cosas aquí se exploran con sus historias. Richard Matteson literal estuvo como experimentando en muchos géneros y varios de esos géneros verdaderamente los hizo muy bien. Y más cuando se pone en lo que le gusta, que es la ciencia ficción y el horror. Grandes historias se han escrito aquí y una de esas es Acero Puro, que es la historia donde se basó la película de Gigantes de Acero. Si no la has visto, está con Hugh Jackman y un niñito que no me acuerdo cómo se llama. Pero también aquí aparece una historia donde los Simpsons se inspiraron para hacer La Tercera Dimensión. Ahora, ahondando en la reseña, voy a decirles una cosa. Richard Matteson verdaderamente experimenta con este libro. Esta es una historia, unos relatos que son bastante raros, extraños. Algo que uno nunca se creería que podría llegar a funcionar en algo de ciencia ficción. Incluso hay cuentos que pueden llegar a ser solamente horror puro por toda la carga de tensión, de claustrofobia que hay. El primer cuento que se llama El Ser Madre de Dios. Qué fuerte estuvo ese cuento. No lo dejas, no lo sueltas, estás leyendo porque literal no sabes qué va a pasar con estas pobres personas que están pasando con una cosa extraña. Creo que es eso lo que me gustó, que Richard Matteson literal estuvo en la época en la que el horror y la ciencia ficción se empezaron a mezclar, empezaron a explorar el cine, todo. Y se nota bastante las influencias que tuvo él en los productos anteriormente. Incluso él fue, digamos, un hombre que estuvo en la serie de Twilight Zone. Escribió varios capítulos y entre ellos estuvo aquí este, Acero Puro, que es un cuento donde un hombre quiere hacer una gran pelea de boxeo con uno de los androides que son casi humanos pero que ya sabes. Y aquí nos da esa perspectiva de la máquina sustituyendo al hombre. ¿Qué pasaría en ese momento cuando una máquina sustituye a un hombre? ¿Y qué es lo que buscamos en reales humanos? ¿Buscamos adrenalina? ¿Buscamos entretenimiento? ¿O buscamos sangre? ¿O destrozos? Creo que eso es increíble como lo plantea aquí Richard Matteson. Y además nos pone historias verdaderamente estremecerodas. Una donde una niña se pierde en la tercera dimensión y donde los Simpsons estuvieron allá. Los Simpsons tomaron ese capítulo de Twilight Zone y lo tomaron ahora también para hacer su pareja con Homero en la tercera dimensión. No, estuvo increíble este cuento. Creo que ese es uno de los buenos. Acero Puro y el de la niña extraviada. El ser, el de el extraño o el embarazo. ¡Wow! Grandes cuentos. Hay uno de Viajes en el Tiempo, que no les quiero decir porque literal tienen que ir a leerlos ustedes, pero uno de Viajes en el Tiempo que literal le da un viaje, una vuelta de tuerca pero maravillosa a cómo puede ser estar en eso, ¿no? En una, casi en un choque entre diferentes realidades, diferentes historias. ¡Wow! Magnífico como este hombre lo hizo. Richard Matteson sabe lo que hace, sabe escribir ciencia ficción y yo creo que eso es algo bueno de él. Sabe experimentar y sabe mezclar, que eso es lo que ustedes deben de empezar a buscar en géneros como la ciencia ficción. Cuando personas empiezan a buscar nuevas ideas, nuevas historias y no solamente recae en lo mismo. Justa razón, les recomiendo bastante. Acero puro y otras historias de Richard Matteson. Ahora, si ustedes quieren que les lea los cuentos que tiene, se los voy a poner. Dice, El ser, Acero puro, Una manera de sobrevivir, El examen, El hábito hacia el monje, Hijo de sangre, El invasor, Cuando acaba el día, El niño curioso, El funeral, El último día, La niña extraviada y el compañero de juegos. Esos cuentos se encuentran aquí. Si los quieres buscar en internet o lo que sea, pues chécalos a ver si están disponibles. Pero mientras, búscalo aquí, en esta antología. Muy buena antología, verdaderamente. Pero bueno, solo me queda decirles que, pues, ¿qué les pareció la antología? Si ustedes ya la leyeron o ya han leído alguno de esos cuentos, díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo que les da Richard Matteson? ¿Qué experiencia, qué sentimientos les da leer esto? Y díganme, ¿creen que de verdad les sea un buen escritor de ciencia ficción? No lo sé, lo podemos investigar, pero por el momento eso es todo. Cuídense mucho, les mando un saludo, ya saben, siempre les recomiendo que se suscriban, le den like a la campanita para que ustedes reciban todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Y más, chéquense las publicaciones en Instagram, en TikTok, donde subo mucho contenido literario y estoy como arroba boy guión bajo mitzbooks mx, donde pues a veces me hago el payasito. Y pues nada, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en la siguiente. Bye bye.